¿Qué tal amigos? Yo soy el profe Luis y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 34 de la guía para el examen de admisión de la UAM del área de ciencias básicas e ingeniería. El ejercicio dice lo siguiente. Para resolver este integral vamos a aplicar dos formulitas. La primera fórmula me dice que cuando yo quiero integrar x elevado a una potencia por el diferencial de x lo que tengo que hacer es simplemente poner la misma variable, sumarle 1 a la potencia y el resultado dividirlo entre la nueva potencia n más 1 y a esto le vamos a añadir la constante de integración. La segunda fórmula es la integral de una constante multiplicada por el diferencial de x y el resultado de esta integral es simplemente la constante por x más una constante de integración. Para nuestro problema lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula para los primeros dos términos y esta fórmula para el tercer término. Así que vamos a comenzar. En este caso dejaríamos primero el 5, escribo la x, le sumo 1 a su potencia y divido entre la misma potencia. Estoy aplicando esta formulita. Menos, dejo el 3 a la x, también la dejo, le sumo 1. Como este 4 es negativo al sumarle 1 voy a obtener menos 3 y esto lo divido entre menos 3. Y para este término voy a aplicar esta fórmula, la constante multiplicada por x. En este caso sería 1 por x que eso nos da x. Y como puedes observar aquí, este 5 con este 5 se cancelan y este 3 con este 3 también se cancelan. De tal forma que me va a quedar x a la 5 menos entre menos nos va a dar más x a la menos 3 más x. Y como aquí ya terminamos de integrar, aquí vamos a añadir la constante de integración. Y como pueden observar, la respuesta de este ejercicio es el inciso A.